Buenas tardes más que noches bienvenidos a la segunda temporada de Noches de Utopía y bueno vamos a hoy contaré con Mai Lamota que ya estuvo en la primera temporada y que nos quedamos con ganas la verdad así que lancé un reto por las stories de instagram y aceptó así que bueno pues ahora en unos minutos se conectará y empezaremos a charlar esta vez sí que no tenemos temas no me ha dado tiempo a preparar absolutamente nada pero bueno como esto va sin guión pues va a ser fluido y vamos a ver qué sale a ver qué bueno ahí tenemos a Mike ya conectado Mike pídeme pídeme entrar en el directo porfa que no sé cómo hacerlo desde desde el móvil o sea sé cómo hacerlo pero no no me pilla a mano el botón a ver pues ahora mientras se une Mike bueno hola qué tal a todos los que habéis entrando buenas noches buenas buenas tardes hay sol y todo que me está pegando aquí y y nada a ver si funciona el unir a Mike porque no nos está funcionando hola a todos los que habéis entrando de momento vamos viendo a ver si se si le funciona la conexión a Mike bueno ahí está qué pasa tío qué tal qué alegría verte qué alegría aunque sea por aquí siempre tenemos que decir lo mismo tío ya 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 qué le vamos a hacer qué tal estás al final en la terraza como me dijiste que ibas a estar o no no tío porque daban lluvia para para ahora a las 8 a ver estés ahí en un estés en un limbo no entre que llueve que no llueve qué tal además dime dime nada que te iba a decir qué tal cómo te va cuánto tiempo cómo cómo estás qué hay de tu vida pues tío bien a ver recuerdo además porque la vi hace poco otra vez la entrevista del otro día de la otra vez que empecé diciéndote me va súper bien estoy súper bien está súper contento y me sigue yendo bastante bien pero qué lástima que ahora la comparación es odiosa tío y no no te puedo decir qué tal ni cómo en aquel momento pero bueno estoy bien bien estoy currando estoy haciendo cosas voy a empezar a grabar la semana que viene hay varios bolos a la vista está bien pues pues hablemos de los bolos así que va a empezar la temporada de bolos o qué a ver en realidad yo nunca he dejado de hacer bolos en la medida en la que he podido hay que decir muy pocos porque se podían hacer muy pocos y había muy raros pero he seguido haciendo y yo tengo la suerte pues subir andorra mucho y en andorra había otro rollo y bueno se podían hacer bolos de otra manera también muy diferentes a como eran antes pero pero es que aquí había seis veces que no podías directamente hacer nada ya entonces bueno ahora como es como se acaba el estado de alarma y todo el tinglao pues se pretende que el verano va a ser un poco más más agradable que no sé que lo que ha sido la primavera y el invierno aunque veremos porque ahora ya sabes que no podemos poner la mano en el fuego en este momento ya ya y bueno supongo que serán con limitación de aforo y demás que no sea ni el 100% que va si no sé hasta ahora estaban al 30 no sé si ahora con esto del estado de alarma sube un poco más imagino que sí pero pero estaban al 30 sus mascarillas sus distancias bueno claro obviamente es que son bolos súper raros tío cómo 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 se vive cómo se vive un bolo así porque no yo la verdad es que no he vuelto a hacer desde hace un año no o sea más ortopédico ya se podría imagino no vamos a tocar más mira el otro día fui a colaborar ahí con con joan y con raúl a barcelona que hacían una una presentación suya y me invitaron a hacerme un par de temas y tío de repente pues era todo para empezar que tenía que ser por la tarde porque aún había toque de queda y tal claro era un sitio que había como una común común el techo era transparente y entraba toda la luz sabes del sol que dices dios mío de mi vida casi tengo que tocar con gafas no y encima había focos que dice para qué igual no te falta y eso ya ya te jode porque lo que mola es tocar por la noche no sé por qué pero si igual porque estamos acostumbrados sólo pero bueno parece que es difícil a mí tocar en un vermouth tío ya me me gusta tomar un vermouth tío eres más de eres más de noche que de día o sea te consideras un artista nocturno de aquí a la limón luego me gusta también disfrutar del día y todo haciendo mis cosas y tal y por ejemplo por la tarde ahora en primavera con el solecito y tal en la terraza pues a veces salíamos simplemente a estar ahí y sacó la guitarra y también tiene su momento pero es otra historia no es hacer un bolo bueno eso es que te decía esto del bolo del joan y el raúl porque luego encima evidentemente todo el rato con mascarillas vía gente que hacía muchísimo tiempo que no veía como la madre de joan y la hermana y tal y claro a un metro no y qué tal no puedes expresar porque de entrada te daríamos como mínimo dos besos un abrazo no sé no y súper raro todo era como un quiero y no puedo sabes era como todo el rato luego cada vez que subíamos al escenario porque había varias colaboraciones pues tenías que sacar el micro desinfectar una cosa rara y los micros oliendo a perfume o sea una cosa que mucha gente no lo sabe pero huelen a babas de perro que flipas sí porque claro como son metálicos y están muy sobados y tal es un olor desagradable en realidad sí 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 ahora mira es la parte positiva de todo esto siempre hay que buscar una parte positiva claro que sí que ya tú crees que nos acostumbraremos en algún momento a esto que algún día va a terminar y que será fácil acostumbrarse al que ya no haya una distancia que ya pueda saludar a la gente como como normalmente hacíamos con un abrazo o con un beso cosa que cosa que ahora es como que te quedas así un poco que no sabes si te doy el codo te doy el codo te hago así no sé muy bien cómo te quedas tonto porque además hay gente que lo lleva de otra manera y a lo mejor te viene como a abrazar o a dar la mano y tú no sabes tampoco cómo reaccionar es súper extraño no sé yo tío me imagino que en realidad es más la rayada que tenemos ahora que no luego cuando en realidad un poco todo haya vuelto a su cauce que llegue y que sea pronto más tarde me imagino que luego en cuatro días estaremos vamos nosotros sabes que nosotros quiero decir los seres humanos que se olvida todo en nada no y más lo malo yo creo que nos acostumbraremos hombre no te digo que haya cosas que al principio choquen está claro porque ya tienes una costumbre además de un tiempo ya un año y pico no si tendrás complicación pero vamos tú ya viste el otro día no que se acabó el estado de alarma y la peña de botellón bueno unas imágenes tío bueno también te digo que en eso coincido un poco con que que no que lo escuchaba ayer en la vida moderna en el programa digo a alguien le sorprende realmente que se iba a pasar o sea yo creo que todos sabíamos que cuando se se liberase iba a suceder o sea somos seres humanos y somos gilipollas la mitad de sí tío y además vivimos en un momento histórico ahí no de la inmediatez de todo de ya de no sé qué como es como si es como la peña se ha tomado el estado de alarma como un castigo de los palos sí tío ¿sabes del palo de mal levantado el castigo? pues para adelante con todo ya a ver tío ya está todo terminado sí claro sí bueno eso es un poco a mí me sorprende la cantidad de de negacionistas que hay tío que no sé veo veo o sea yo pensé que era algo residual ¿no? que eran cuatro cuatro locos pegando voces por ahí pero que me sorprende la cantidad de peña que realmente piensa que esto es inventado que es una que no existe y que en el momento que esto termina que termina una restricción pues que ya que ya nada que hemos estado encerrados que como que te levantan la condena y para adelante ¿no? para seguir tu vida normal me sorprende y me choca ¿no? que las personas puedan vivir con esa con esa no sé con ese tipo de pensamiento ¿no? como que que las muertes nos pasan por alto ¿no? nos pasa por alto el sufrimiento y es como es un poco bueno digo nos en plural pero en realidad no ¿no? hay mucha gente que no nos pasa así por alto pero como tú ten en cuenta que es una situación súper traumática que ha sido de esa saco aunque no lo parezca ¿eh? aunque parezca que más o menos estamos haciendo nuestra actividad pero yo a veces me paro a a darme cuenta de ciertas cosas y pienso Dios mío de mi vida o sea esto lo he normalizado ¿sabes? es una puta mierda pinchar en un palo ¿sabes? y la gente no quiere cosas malas en su vida ¿no? la gente quiere cosas buenas entonces de alguna manera tienden como a ya no digo a negacionismo ¿eh? que tampoco digo que tanto que también los hay y muchos pero me refiero más a a llevarlo de una manera como más laxa ¿sabes? más bueno sí ah sí la mascarilla bueno la llevo por aquí que no pasa nada ¿sabes? no sé que claro sí que hay mucho de falta de empatía también ¿no? yo lo pienso muchas veces cuando voy en metro yo que sé cojo el metro en Madrid y y voy y veo un montón de gente que va con la con la mascarilla abajo que si me la quito para beber agua que si me la quito para comer no sé qué cosas que a mí no se me ocurren pero ya no se me ocurren porque a mí no me apetezca porque soy el primero que no le sale de lo que no le apetece una mierda llevar la mascarilla ¿no? y más ahora que tengo alergia y me estoy medio ahogando pero bueno pero la llevo puesta por respeto a los demás ¿no? entonces ver alrededor un montón de peña que no lo hace y que va todo el viaje con la mascarilla aquí que no sé qué como me jode esa falta de empatía ¿no? como porque no ya no por ti por los demás es como pero bueno ¿a ti cómo llevas eso? ¿cómo llevas eso tú? a ver pues lo llevo como puedo quiero decir es una cosa que está ahí y la tengo que llevar pero es complejo y a veces me veo en conversaciones tío de verdad que pienso madre mía que es surrealista y que absurdo a la vez y que tenga que estar yo invirtiendo tiempo en esta conversación que por otra parte quisiera que se acabara ya y no se responde salir ¿no? porque el típico no pues yo no sé a ver yo no quiero juzgar a nadie eso por empezar ¿eh? yo tengo mi propia opinión como yo estoy en la suya obviamente me han llamado borrego me han llamado de todo a mí me vacunaron hace ya un mes o así un mes y algo porque como trabajo en un instituto pues entrábamos en las primeras astragénicas aquellas te pusieron la primera vez si no la segunda todavía no la tienes la segunda no se sabe qué va a pasar la vamos a ver por ahí pero bueno el caso es que ¿qué te estaba diciendo tío? que te vacunaron hace un tiempo sí bueno por eso porque me habían llamado algunas veces incluso no porque es que vosotros no pensamiento único borrego no sé qué y tal claro a mí me han llamado eso yo no ve cuando digo negacionista no estoy insultando a nadie no pretendo faltar el respeto lo que estoy definiendo y de hecho mira no sé si has visto la entrevista con Miguel Bosé pero él lo dice sí sí soy negacionista es una postura no es un insulto tal luego dice cosas también que se le ha ido un poco un poquito un poco perjudicado pero bueno el caso que te decía eso que en el colegio en los institutos me tengo que encontrar con gente de todo que no se quiere vacunar y tal y entonces como que pretenden me parece un poco hasta de mal gusto que a veces me quiere sacar la conversación porque y si me estás diciendo cosas que me están ofendiendo porque yo no me quiero vacunar porque la gente que se vacuna oiga señor es que yo estoy vacunado ¿qué pasa con la gente que se vacuna? ¿sabes? o sea puedo entender ¿no te quieres vacunar? mira hay un debate extensísimo ahí pero no te voy a poner una pistola en la cabeza no voy a ser yo pero como mínimo no sé tío un poco de empatía lo que tú decías en ese sentido con la gente que piensa diferente de ti es que estamos en un clima de crispación que por otra parte no puede ser de otra manera porque ya veníamos de él y ya solo faltaba meterle una una pandemia de por medio que me parece que lo interesante es gestionar esa crispación porque tío no sé tampoco quiero sonar aquí alarmista pero a mí mi abuela me habla muchas veces de la guerra y te lo juro por mi vida tío que yo por muy por mucho que crean mis ideales yo no quiero ni vivir una guerra ni se la deseo a mi hermano por ejemplo ¿sabes? entonces hostia tío en general vamos a no sé a atender puentes más que a dinamitarlos ya de entrada más que a polarizar las conversaciones pero se nota mucho ese cabreo en general ya en cosas nimias ¿no? como yo sobre todo lo noto en cuando cojo el coche ¿no? en Madrid coges el coche en Madrid tío y parece que todos nos convertimos cuando subimos al volante ¿no? en el momento que una persona va un poquito más lento en el momento que una persona se para dos segundos en vez de hacer una pirula y no sé qué ya empieza la gente a pitar pero ya no solo pitar sino que empieza la gente crispada dentro del coche como locos como peleas veo un motero lo que le hace en una pirula y se dedica a darle patas al coche ¿no? como que enseguida la gente pierde los nervios y la forma y esa crispación es que para que eso suceda tiene que estar en el ambiente porque es que si no no saltas de esa manera y te vuelves loco ¿no? como pierdes un poco la visión de que todos somos personas y todos nos equivocamos ¿no? como que al final como siempre los otros son gilipollas y tú eres el que lleva la razón ¿a ti no te pasa eso tío? ¿a ti no te pasa ir conduciendo y de repente hostia tener que hacer un esfuerzo por mantenerte yo me convierto y muchas veces no me gusto en esa situación o sea de decir pero serás puto inútil y luego lo pienso y digo igual también yo a veces soy un huevón ¿sabes? y no me lo tengo en cuenta pero pero me convierto ¿no? como me subo ahí y me convierto y nos hemos convertido no te lo digo porque a mí me pasa también o sea yo no me pongo tampoco insultar muy fermamente pero el comentario no lo puedo evitar soltar en plan madre mía pero pues no ¿sabes? y luego me siento hasta mal porque pienso tío pues ese señor o esa señora va a cobrar y más ¿sabes? y tú pues si vas tarde a haber salido antes yo que sé ¿no? pero es lo que te digo es el ambiente y por mucho que tú o yo no sé cómo decirlo pero vamos que formamos parte del tinglao y y por mucho que igual tengamos un poco de que nos demos cuenta de algunas cosas solo lo voy a dejar ahí también acabas cayendo ¿sabes? te quiero decir o por lo menos tienes que hacer el esfuerzo consciente porque es una morida que está ahí pero a mí o sea yo me permito me permito los enfados me permito caer pero también me permito luego el reflexionar sobre eso el recoger eso y decir hostia bueno sí me pierdo los nervios pero hay muchas personas que no hacen ese ejercicio ¿no? que es como yo pierdo los nervios voy a crispar por la vida y ya está y me quedo con la crispación y ya está y no hago el esfuerzo de entender y una de las cosas que yo pienso y que bueno que lo he compartido a veces por ahí por redes y tal que yo pienso que al final de esto que no nos van a sacar ni los políticos ni nos va a sacar la Unión Europea ni nos va a sacar Estados Unidos ni nos va a sacar nadie lo único que nos puede sacar de esto es el ayudarnos entre nosotros o sea el poder ayudar a tu vecino el poder ayudar a tus amigos el que hagamos un no sé como micro ayudas ¿no? y que esa es la única manera de la que vamos a salir adelante porque como esperemos que esto no lo solucionen otros o que que la vida nos la hagan otros nos la hagan jodidos claro y fíjate que cuando empezó todo el tema ¿no? cuando empezó el temazo este o sea por una parte había cosas preciosas tío eso no lo podemos negar tampoco ¿no? ya no digo el aplauso a los sanitarios tal es una anécdota pero sí que había como un respeto como una ¿no? como una admiración y tal y no y aquello que decíamos siempre de sí mira vamos a salir mejores y tal no sé qué no sé cuánto pues no porque por las buenas no hacemos nada la primera quiero decir eso es así y nos tendremos que comer las pandemias que tengan que venir los deshielos que tengan que venir hasta que aprendamos ciertamente que somos que en realidad es un grupo y dónde estamos que es en un sitio finito quiero decir que ya le hemos dado la vuelta al mundo que ya no hay nada más ¿sabes? totalmente me hace gracia es que a mí la frase cuando salgamos de esta ¿no? pero es que estamos en esta y tenemos que aprender a vivir en esta pero parece que vivimos en el futuro de bueno ya cuando salgamos y qué hacemos mientras nos aplazamos el vivir damos al stop no vivimos hasta que pase claro claro igualmente Oscar es muy jodido el tema quiero decir sí sí no es nada fácil afecta mentalmente afecta un montón y partiendo de la base de que cada persona es un universo tío también hago ese ejercicio a veces de empatía con la peña bueno mira sí que no todas las situaciones son las mismas ni venimos del mismo sitio sí yo también también me cuesta pero lo hago claro tú tienes la necesidad de llamar a la mascarilla bozal porque así estás expresando que te están cuartando que no sé qué ok vale está bien en un momento dado puedo incluso podría incluso hasta ofenderme un poco porque es como bueno señor usted está diciendo que esto es un bozal yo llevo lo mismo y no creo que sea un bozal ¿sabes? entonces me podría ofender pero es que ¿qué hago tío? ir ofendido por la vida todo el día ¿no? no menos tío este señor le tiene esa necesidad ahora puntual de decir es que claro como vamos con el bozal y luego encima te miran como buscando la complicidad que eso es lo que me parece que es irrespetuoso porque es como tío no sabes si yo a lo mejor estoy absolutamente en contra de lo que está diciendo que es como es el caso pero bueno tío en definitiva que hay que que hay que respirar yo el primero tú seguramente el segundo y a partir de ahí toda la gente que nos lo vea ¿no? y a continuación ya vamos respirando todos claro sí 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 pero bueno vamos con las cosas bonitas has dicho al empezar esto que que vas a grabar discos ¿cómo es eso? ah sí tío cuéntanos que canciones canciones nuevas que vas a hacer para hacer una la verdad es que tengo la hostia de cosas por grabar y por escribir ahora mismo ¿sabes? es una cosa que no me había pasado tampoco nunca pero tengo un montón de de proyectos ¿sabes? estamos pensando con Joan de grabar un disco del Equívoco del Poeta estoy por publicar el libro que ya te conté estoy empezando otro tengo una maqueta propia también como con ocho temas o algo así que quiero que crezca un poco más y ya la grabaré el año que viene y tal pero esta movida que vamos a grabar ahora es una era como una especie de ayuda municipal aquí que que daban a los grupos así digamos amater y y cuando se presentaban como 35 grupos o algo así escogían a 12 y esos 12 pues grababan un EP de 4 temas en un sitio muy guay correcto tampoco te diré ¿sabes? la hostia en vinagre pero coño en un sitio en el que yo no he estado nunca vamos para que me entiendas sí pero mejor que con tu ordenador y una interfaz putre ¿no? yo me he grabado de las mil maneras vamos es que ni te lo imaginas pero ahora pues todo te lo he planteado de otra manera entonces como fue una cosa que surgió en realidad en unas semanas yo no quería coger canciones de la maqueta esta que quiero hacer porque no quería como arrancarlas de ahí como el que está arrancando cebolla ¿sabes? rollo ah mira necesito 4 cebollas mira aquí tengo 4 me parecía que ese campo lo tenía que recoger cuando estuviera todo ya bien listo para recoger todo no solo 4 bien sembrado claro como fue muy rápido escogí las 4 canciones porque además es con la banda esta es la gracia de todo esto es lo brutal y escogí las 4 canciones más pepino que más me pone tocar con ellos además son todas algunos tempos de locos o sea el otro día estuve echando cuentas y vamos a hacer una de ellas la vamos a hacer a 280 de metrónomo y al darme cuenta porque nunca lo había calculado el otro día estoy ahí pensando y digo vale la vamos a hacer así mira esto es 280 y luego pensar coño pero es que la hemos hecho más rápida o sea es que flipa porque en los directos ya en los directos es una bola que crece empieza uno a ir a seguir y cada vez va para arriba y llega un momento claro o sea en el directo de André que tienes el subidón ese tú ahí estás arriba está la bola entonces a mí me resulta muy difícil hasta cuando tienes que hacer una canción corta o sea corta lenta rollo una balada o algo así hasta ahí me cuesta siempre la acelero un poco siempre pasa para más en directo sí siempre siempre me lo decía bueno un amigo de Jato tú siempre que estás en un escenario tienes que forzarte a ir lento y aún así vas a ir deprisa sin darte cuenta es curioso porque bueno hay como esa no sé cómo llamarlo energía vibración ¿no? y después la supo de gestionar y entonces nada vamos a grabar cuatro temas con la banda y lo gracioso de todo lo mejor de todo es que el saxofonista está en Cuba y entonces claro yo presento los temas esto era que tú presentabas unos vídeos con un currículum y tal me lo ocurre mucho y entonces ellos pues habían jurado ahí seleccionaba 12 sin más no había que participar en nada más que eso y entonces cuando me dan la noticia hablo con el saxofonista y me dice tío si yo la semana que viene me voy a Cuba claro cuando se va a Cuba no se va a Cuba dos semanas de vacaciones él se va allí porque tiene amigos tiene bueno claro se va allí para mucho tiempo y entonces estuve planteándome la posibilidad de buscar otro saxofonista para hacer esto pero me daba una pena tío porque es que el Néstor es mi amigo además ¿sabes? y digo ¿cómo vamos a grabar? y el Néstor no va a estar entonces lo hablé con él y le digo tío ¿tú podrías allí en Cuba conseguir un estudio de grabación? y grabar tu línea de saxo y ya está yo te paso las bases grabadas ya tú grabas el saxo me lo mandas todo y ya luego metemos voces y demás y me dijo claro que sí me hace mucha ilusión y tal no sé qué o sea que todo va a estar grabado en Gran Ollés menos los saxos que van a estar grabados en La Habana ¿sabes? eso te da también un caché distinto ¿sabes? por lo menos tío es una experiencia como mínimo graciosa para contar ¿sabes? el día de mañana pero muy contentos tío de poder grabar juntos porque yo todas las maquetas las hago yo solo vienen a veces a colaborar y tal pero en momentos puntuales y entonces luego es cuando le doy la maqueta le digo ahora tenemos que tocar esto ¿no? y es la primera vez que vamos a grabar juntos todos y estamos muy acostumbrados a lo salvaje del directo y tal y es todo un reto y es todo un reto también ponerte a grabar en un estudio en plan sí, sí muy rápido pero tienes que estar ¿sabes? es otro rollo completamente tienes que estar dentro de de una medida ¿no? que no te puedes ir a lo que te dé la gana exacto es algo que ya está así que ya funciona así porque también se tiene entendido así cuidado porque tú podías llegar al estudio tocar en directo o sea todos a la vez y un poco incluso hasta improvisar y eso se hace no se hace tanto o sea tenemos como ya tenemos esa idea metida de que un disco tiene que ser rápido o lento pero tiene que ser medido ¿sabes? o tiene que ir aquí hostia aquí hay un bombo que se me ha ido un milímetro muévemelo por favor no sé qué tampoco hace falta cada vez se está recuperando más o yo cada vez lo veo más en discos el grabar toda la banda juntos ¿sabes? como si estuvieran tocando en directo ¿no? sí sí es que es una cosa que bueno en realidad es más difícil porque claro tú imagínate la cantidad de veces que podrías hacer tomas si cada uno se equivoca dos o tres veces que es una cosa fácil ¿sabes? entonces o juegas un poco a dejarlo ahí como la magia del directo o tienes que ir con la cosa muy aprendida y es más complejo tío más complejo porque tú cuando estás grabando por pistas si te equivocas dices para aquí un momento llame en este momento y engancho y no tengo que repetir todo lo demás que me ha quedado de puta madre ya ¿sabes? bueno maneras aquí lo hacemos así un poco por tiempo porque nos ofrecen unas horas concretas no es aquello que dices ya sí no es que pues todo el tiempo vete a la gana y vas a hacer esos cuatro temas y luego vas a sumar tú más por otro lado o lo vas a dejar ahí vas a hacer un EP y ya está ¿qué quieres decir? que si voy a sumar más ¿en qué sentido? si vas a grabar más temas aparte ya pagado por ti o lo que sea o te buscarás la vida pagado en otro lado no sí estos cuatro temas son cuatro temas que ya son algunos son uno de ellos es bastante viejo además y eso está grabado ya eso se quedará o sea quiero decir algunos son la tercera vez que lo grabo ¿sabes? y ya está lo grabaré quedará grabado chulo correcto con un equipo guay con una banda que por otra parte nunca había habido ¿sabes? y ya está y luego yo aparte tengo el otro proyecto que te decía de las otras canciones que ya son nuevas que seguramente eso ya es para el año que viene y tal pero este verano sí que me molaría ponerme con lo de con lo del equívoco del poeta pues el otro día fuimos a grabar un vídeo ahí en en Barcelona y y el tipo de la bueno el productor por decirlo así no sé si es productor el chaval nos dijo hostia pues esto mola podríais hacer un tenéis algún disco ya no tenemos una maqueta no sé qué bueno pues yo pues podía hacer precio y eso y entonces yo luego pensé es que tío ahora paga aquí un dineral para grabar lo que te digo rápido sin lugar a la imaginación a componer ahí un poco incluso en el momento ¿sabes? me daba pereza y entonces le dije a Joan como yo tengo el estudio este dije tío vamos a grabarlo aquí con tiempo a nuestra manera y luego cuando toque pues la mezcla y todo eso que lo haga alguien que sepa pero tú al tener un pequeño equipo una tarjeta de sonido un micro decente tampoco vale cualquier cosa pero tampoco necesitas mucho ¿sabes? ya te ya picas piedra digamos ¿sabes? lo caro de un estudio es estar allí grabando una y un día y otro y tal porque inviertes mucho tiempo si lo haces en tu casa y luego solo inviertes el dinero en alguien te lo masteriza bien y tal pues consigues una cosa chula a un precio relativamente bueno lo he puesto ahora aquí como no porque ahora no pero es cierto ¿no? porque joder la gente que nos vea o lo que sea cuando nos vea al final es los que no tenemos discográficos ni editoriales que nos apoyen ni tal que te paguen los proyectos te lo tienes que pagar tú de tu bolsillo y muchas veces es una inversión que igual no vuelve que igual no regresa ¿no? que puede ser a fondo perdido entonces te lo tienes que plantear porque al final pues todos tenemos que vivir y pagar alquileres y demás entonces hay un momento que si ves que eso no se va a poder mover y más en la situación que estamos de pandemia que no sabemos si vamos a poder hacer bolos que no sé qué pues al final hay muchos proyectos que se están aplazando o que se están reconvirtiendo en otra cosa ¿no? en pues más que grabar vídeos en más que grabar un disco grabar un vídeo ¿no? que a lo mejor sale más más rentable y se puede colgar en claro en realidad tira un poco más por lo que te sería económico claro en ese sentido es lo que hablábamos en la otra conversación que la peña que pretenda ciertas cosas tira más por otro lado está claro y además es que ya tú que dices que igual ni te vuelve a mí vamos poca cosa me ha vuelto ya te digo ya porque fíjate la última maqueta que saqué la saqué un mes antes del confinamiento entonces he vendido seis copias en un año yo tampoco soy de vender muchas cosas tampoco te creas pero claro al hacer muy poco golo también una cosa que el disco ya está más muerto que vamos ya no está de parranda ya está muerto el disco ¿sabes? o sea ¿quién compra un disco? en los coches ya no hay discos ya no hay para leer CDs en los coches en los ordenadores tampoco la gente si tienen un DVD es porque lo tienen de antes la gente ya no compra DVDs ¿sabes? o sea el disco olvídate del disco ya ya vamos esto está pero vamos visto para sentencias entonces lo sigues haciendo un poco tío por romanticismo y porque parece que si al final no llega a ser un objeto físico tangible parece que saqué cada medio que no lo has hecho sí que no lo has hecho claro se queda mucho esa idea también cuando esto que es digital y lo escucho online tal al final no tener algo tangible es como que queda descafeinado ¿no? parece que ya no le has puesto tantas horas de trabajo que has dedicado la mitad del tiempo en realidad y es como ese otro rollo sí y mira tío yo tenía un compañero de trabajo en el otro instituto que era un señor que tenía en su casa tenía como una especie de guardilla y lo tenía montado para escuchar discos tenía una minicadena al tío le encanta el jazz y cada día pues encuentra su rato para subir ahí a media luz y tal se pone música se sienta a escuchar música en una minicadena tú sabes lo que es eso y yo cuando me lo explicó pensé Dios mío el tiempo que llevo sin hacer eso y al final estoy haciendo música ¿sabes? o sea que te acostumbras a escuchar la música por el móvil y por el móvil estás escuchando la música en una calidad de mierda o sea olvídate de los graves olvídate de según qué detalles porque no los vas a ver o sea es todo picado agudo que encima además a mí me pasa que en mi móvil no puedo ponerlo a tope de volumen porque me destroza el oído porque es un audio malo en cambio tú te pones la minicadena en un disco y todo ese trabajo que ha habido en la producción en la mezcla y tal lo notas tío otra historia otra movida completamente sí sí me manté yo en el salón de casa tenía dos dos columnas de una minicadena antigua de los tochos unos cacho altavoces que flipas me los puse ahí encima del mueble y quité los que traía la minicadena que eran estos de mierda de nanos tal y una diferencia de sonido de cómo te marca eso lo grave como tal y que ya no lo hay en ningún lado que ya te venden aparatos de mierda en plan cuanto más pequeño mejor que sí que sonará lo que tú quieras pero parece que ahora está primando el que suene fuerte a que suene bien ¿sabes? como que suene muy fuerte cuanto más fuerte mejor pero es un batiburrillo ahí de movidas totalmente mira además hay por ahí un gráfico que yo lo he visto varias veces por internet alguien lo ha compartido varias veces yo no entiendo mucho de esto te lo voy a explicar a mi manera esto tiene sus nombres técnicos y tal que yo desconozco por completo esto es la movida de la onda de cuando has grabado cuando has grabado se dibuja una onda en la pantalla entonces había un gráfico que era desde 1990 hasta 2020 me imagino iba mostrándote cómo había cambiado la onda y esa onda cada vez era más alta cada vez más cada vez más hasta que llega un momento que ya pica ya toca por todo sitio ya no es nítido ya no es bonito ya no es agradable ¿sabes? pero prima el volumen me imagino que es por una cuestión de que como lo que se está usando es la música en este plan por internet por youtube por spotify y todas estas movidas ahí lo que eso lo vas a usar con un dispositivo que no está pensado para para reproducir sí para reproducir música pero no para disfrutar de la música gozártela entonces me imagino que hay algo que quieren es que pete para que tú puedas poner tu móvil y se escuche ¿sabes? y me imagino yo que va un poco por ahí la movida pero lo que es real es que las mezclas han evolucionado hacia eso ¿sabes? sí, sí hacia el sonar fuerte más que sonar mítido pero lo que haces en discos antiguos te escuchas en discos antiguos en el mismo spotify tú te pones oye es que tampoco hay que ponerse lo pones a sonar y escuchas discos antiguos de los años 70-80 y se escucha a un volumen muchísimo más bajo que los de ahora es como ahora te suena fuerte y te suena tal pero no mejor no necesariamente mejor es como es que no y sobre todo muy agudo tío o sea los altos los agudos muy altos tío y eso eso es malísimo para el oído y yo lo hago también que es lo que decíamos antes que no estamos hablando aquí desde una posición todopoderosa y no a menos y yo soy el primero que hago toda esta mierda y yo solo digo que me doy cuenta y lo comparto yo soy el primero que me pongo cascos para escuchar música con el móvil y tal pero soy consciente digo o sea joder estoy perdiendo calidad y me estoy jodiendo los tímpanos seguro seguro no puede ser bueno eso para el oído la verdad que no Oscar ¿qué opinas del reggaetón? ¿qué opino del reggaetón? ¿de la letra o de la música? ¿del reggaetón? desarrollate tú mismo a ver yo te diría que cualquier estilo de música al ser un estilo de música pues al final es es aceptable es un estilo de música transmite algo tal el tema cuando el reggaetón lo conviertes en una herramienta de de transmitir valores que son un poco digámoslo así retrógrados y arcaicos y tal pues me parece ya me parece que aquello solo se lo puede calificar de puta mierda básicamente entonces mi opinión del reggaetón todavía no he escuchado ningún reggaetón que tú digas joder pues bueno pues mola al final es un ritmo que te hace bailar está claro a cualquier persona que le pongan un reggaetón y que con el ritmo ese no se le mueva el pie o la cabeza es un ritmo que te mueve que está hecho para moverse para bailar pero que las letras están hechas para ponerte la cabeza como un bombo o sea para que no pienses nada y que encima aleccionarte con algunas cosas pues me parece un poco no sé no me gusta yo no lo yo ahora mismo me dice reggaetón y me entrasa el puyito sabes no lo escucharía directamente o sea no le daría ni una oportunidad porque sé lo que me voy a encontrar que luego igual hay alguien que está haciendo reggaetón con unas letras que flipas no lo sé pero me cuesta me cuesta pensar que eso que eso que eso sucede son los menos me imagino que son son la minoría los que hacen eso aunque los hay que lo sé pero luego te quería decir no te parece que hay letras de grupos europeos que también son abiertamente machistas o que también son abiertamente no sé homófobas y no sé muchas cosas de esas pero pero vamos para parar un tren yo luego de haber hecho el click ya de adulto ¿no? de en plan de de haberme dado cuenta también acompañado por el tiempo porque al final tú eres un hijo de tu tiempo quiero decir hemos vivido una una conciencia del feminismo que no se vivía ni siquiera hace 5 años o 10 años ¿sabes? entonces en un momento dado pues tú también haces un click y y me doy cuenta de cosas y tío canciones que yo he bailado que he cantado que incluso he tocado y ahora veo la letra y pienso hostia si este tío sacara esta letra ahora mismo pensaría ¿qué diferencia hay entre este señor y y el Bad Bunny este por ejemplo lo digo desde conocimiento desde el desconocimiento porque no he escuchado Bad Bunny no sé si a lo mejor es un señor que no tenía ni gran asunto a mujeres en concreto pero pero para que me entiendas ¿sabes? que no tú no has bailado por ejemplo canciones de loquillo sí que todo el mundo todo el mundo ha bailado ¿en un momento dado? sí era sí y seguramente ni nos lo planteábamos tampoco ni te lo planteabas ni te lo planteabas la canción aquella de quiero matarla de loquillo o sea ya el título ya flipa y yo en su momento había cantado esa canción porque yo no pensaba en matar a nadie ¿me explico? para mí era como una manera poética también era mucho más chaval y tal pero ahora visto en perspectiva tío pienso cuidado eh las movidas que he llevado a cantar como para ahora ponerme exquisito ¿no? sí supongo que de algún modo que de algún modo no se puede ver en en retrospectiva yo pienso que el arte tiene su momento y su lugar ¿no? igual que si ahora tú ves arte eh de hace 500 años pues lógicamente no lo vas a entender ¿no? va a ser como eso ahora no tiene ningún sentido no tiene cabida o tal vez un libro hace 500 años la manera de pensar supongo que eso tuvo cabida en su momento en su en su tiempo en su era cuando fuera y supongo que con la música pasa igual que todo está todo es es fruto de su tiempo entonces hay que mirarlo en ese tiempo y en esa perspectiva está claro que ahora una canción de hace 12 años pues son 12 años que nos parece un mundo pero en realidad no es nada ¿no? pero ha cambiado mucho la conciencia pero también ha cambiado mucho más que la conciencia ha cambiado nuestra conciencia que es distinto porque quieras que no tú hace 12 años tenías 20 y pico años ahora tienes 30 cerca de los 40 quieras que no hay una evolución y eso es lo normal de las personas que evolucionen y que no sigan haciendo locaciones con 20 y pico años probablemente un chaval de 20 y pico a lo mejor escucha esas canciones y piensa lo mismo que tú pensabas con 20 y pico que está de puta madre la canción o ¿sabes? que todo tiene su tiempo y su lugar y escuchar canciones ahora mismo al final a mí me pasa lo mismo yo escucho canciones ayer escuché cuando iba en el coche porque puse ahí en Spotify como una lista que te hace él que es tu cápsula del tiempo o algo así y te pone canciones de la hostia y sonó una que creo que es de Gabinete Caligari que era la de si te vuelvo a ver pintar un corazón de 10 en la pared te voy a dar una paliza o sea dice eso la canción que yo la escuchaba y es que me salía automático el quitar esa mierda pero esto ¿cómo ha sido posible que salga esto? y que tanta gente lo lo cante y lo muevas bueno claro lo pienso es una canción de los 80 o tal que bueno en ese momento tendría su sentido supongo a día de hoy pues me enorgullezco de pensar que me parece una puta mierda a día de hoy claro pero fíjate que es súper curioso que hayas sacado esa canción en concreto porque esa canción es de Radio Futura ¿ah de Radio Futura? sí ah pues igual de la Gabinete igual me he liado yo y no era la del Corazón de Tiza es de Radio Futura seguro y hace no mucho le vi una entrevista por YouTube a Santiago Serón que es el que había sido cantante de Radio Futura y le preguntaron precisamente por ese verso de la canción y le preguntaron si creía que ahora podría escribir esa canción y el pavo lo primero que dice es bueno es que a entrada yo ya ahora mismo no escribiría esa canción o sea ya no me preocupa cómo la gente la recibiría porque ya no la escribiría porque también yo ha cambiado su mentalidad también exacto pero claro es curioso porque además el tío lo decía en plan ¿tú te crees que yo estaba pensando en pegar una paliza a nadie en aquel momento? yo estaba escribiendo una canción Tiza me rimaba con paliza y hice ahí la canción por ahí ¿no? un poco a ver que tampoco hay que ponerse tampoco hay que puñas ahí en plan ¡oh Dios mío! vamos a relajarnos tío ¿sabes? porque luego si no entramos en otro debate espectacular que es el de los límites del humor ¿no? el límite de la expresión en general pero el límite del humor es una cosa muy curiosa ¿no? cada uno tiene el suyo propio y es difícil a veces manejarte por los límites que cada uno se pone ¿sabes? una cosa que es banal y no tiene más importancia te puede ofender mucho ¿y qué tengo que hacer yo? ¿autocensurarme para que tú no te ofendas? ¿o tú debes entender que yo bueno tampoco he ido con maldad no sé y decidir no ofenderte? no digo que tenga que ser ni una cosa ni la otra solo lo pongo sobre la mesa ¿no? rollo ¿qué tenemos que hacer? ¿cuál es la solución? yo creo que entenderse un poquito ¿no? como en todo todo el rato sí tenemos el lato otra vez es que no sé si sería que claro en el momento que tú ya no escribes ciertas cosas por lo que van a pensar los demás como que ahí se pierde un poco el artista ¿no? porque el artista crea porque está creando arte ¿no? como lo que estoy creando es arte me da igual que tú lo entiendas que no es lo que yo necesito contar y tal en el momento que tú te pones ese filtro te prefiltras pues dejas de ser totalmente un artista lo que te conviertes es en un creador al servicio de otros ¿no? pero que al final probablemente es lo que seamos obviados creadores que al servicio de otros básicamente eso es lo que es un grupo de música al final que viva de la música porque en el momento que la gente no le compre sus cosas pues van a dejar de vivir de la música entonces básicamente se ha convertido en un trabajo básicamente en un trabajo te debes a un público y dejas de empiezas a escribir pensando en lo que van a pensar los demás básicamente escribir a componer a poca gente conozco yo que a día de hoy no tenga ese esa visión de yo me pongo un filtro y esto no lo cuento ¿no? o habrá algunos que escriban pero luego se lo filtren digan esto no puede salir nunca no se puede publicar y ya está claro es aquello que dicen muchos ¿no? de la autocensura que es como lo más complicado de todo que la censura es una cosa jodida pero la autocensura es aún peor porque tú mismo eres tu propio tu propio censor ¿sabes? pero la autocensura también la tenemos yo puedo ir por la calle y ver a uno escupir y darme ganas de mandarle a tomar por culo y darle una paliza y no lo hago me autocensuro entonces estamos en lo mismo porque si me autocensuro en la calle no me voy a autocensurar en una canción ¿no? estamos otra vez en el diálogo y en el tal o sea yo no puedo decir o sea si tú ya ves que yo soy una persona que digo las cosas con maldad que tal no sé qué pero si tú ves que yo soy una persona que yo tengo un pensamiento y tal en un momento dado hago un comentario o escribo un verso determinado te digo que el contexto es muy importante también el saber el contexto está claro que si este discurso te lo hace Vox que continuamente hace referencia a eso y continuamente está dando un tipo de digo Vox como podría decir cualquier otra cosa ese tipo de pensamiento que si continuamente te está haciendo comentarios que son denigrantes que son tal y continuamente lo hace pues lógicamente sabes que si saca una canción alguien con eso pues es lo que piensa realmente pero si una persona que nunca te ha hecho ningún comentario de repente hace una frase desafortunada o lo que sea el crucificarle también por algo así que también se ha puesto muy de moda el crucificar a la peña por cosas por las que no estamos de acuerdo se ha acabado mucho también el no estoy de acuerdo contigo quien dice a día de hoy no estoy de acuerdo contigo ahora es más el insulto eres gilipollas que haces te voy a potear y ya está como bueno pues creo que creo que esto que has hecho no estoy de acuerdo y no lo comparto pero eso no quita que tu trabajo el resto de tu trabajo lo pueda valorar y pueda ver que está bien no sé eso eso que es una cosa que complicada en fin Oscar como de tiempo 45 minutos llevamos ya la otra vez no quisiera que me pasara lo mismo porque la otra vez me vi y de repente chao y fue como que bajón de repente no me digas no me digas me gusta saborear un poquillo ahí en fin pues sí pero eso creo que todo esto que venimos hablando al final viene un poco en la empatía eso también es que lo hemos vuelto al azar hemos hecho pero es que esta charla está girando en torno a la empatía al final hablamos de eso de que empatizar que forma de empatizar con los demás pues bueno pues que los demás pueden pensar cosas con las que no estamos de acuerdo y que eso no quita tampoco que no sé tiene derecho a expresarlo la otra persona pues es que hay cosas o sea todo el mundo tiene derecho a expresar todo es que si creemos en la libertad porque es el debate infinito de la libertad creemos en la libertad pero luego si alguien expresa algo que no me gusta no eso hay que cortárselo libertad o es que claro tampoco lo que no podemos hacer en este sentido es trazar una línea recta claro de aquí para allá te has pasado y de aquí para acá porque para mí para mí el límite puede estar muy distinto al tuyo entonces claro yo creo que lo suyo que es lo que llevamos hablando todo el rato es el diálogo y el tender puentes porque al final tú párate a pensar ¿qué pretendes? ¿una solución a un conflicto determinado? si lo que pretendes es una solución crispando enfrentándote y tal y cual la solución cada vez está más lejos ahí tienes el caso del procés de Cataluña y todo el rollo si tú lo que vas a hacer todo el rato es meter leña al fuego no lo vas a pagar o sea que eso es de lógica ¿sabes? entonces pregúntate qué es lo que quieres si lo que pretendes es un conflicto porque te beneficia por algo lo estás haciendo bien en ese caso si lo que realmente quieres es una solución pero te sientes crispado te sientes tal no sé qué bueno date cuenta ¿no? y relájate un poco y trabaja por la solución no por todo lo contrario entonces claro si yo vengo por la mañana a currar y estoy había tráfico no sé qué hostia que puta mierda es lunes hostia joder no sé qué y llego al curro y mi compañero me dice pues yo me iría a Andorra a pagar impuestos porque tal no sé qué ya que le tengo que decir a las 8 de la mañana hostia tío no me jodas el de la pulserita española ¿sabes? a ver vamos a hablar tranquilos pero igual no es el momento hostia bata un café tú y yo voy a relajarme y tal pero suave ¿sabes? porque si no al final todo es conflicto y yo mira esto es una cosa yo a mi hermano me imagino que en general le da un mal ejemplo pero hay una cosa que le dije un rollo consejo de hermano mayor y lo recuerdo muy bien el día además el primer día porque se lo he dicho varias veces le dije el día que aprendas que la gente por las buenas funciona mejor fluirá todo mucho más es decir el conflicto el orgullo digamos el por mis cojones es que ni siquiera te va a ayudar en tu objetivo si no lleva no lleva a ningún lado claro porque lo típico de los chavales cuando son más chavales no pues ahora me enfado y no respiro por decirlo de alguna manera ¿qué te crees que estás consiguiendo con eso? o enfrentarte o no sé qué tal una solución desde luego no tampoco me quiero poner aquí súper hippie súper místico pero claro yo lo veo que va al rollo ¿sabes? no yo pienso mucho así pero al final porque a mí a lo mejor soy una persona que le que le mola dialogar las cosas y que yo me siento dialogar con casi cualquier persona del tema que proponga ahora está claro que muchas veces me encuentro que hay gente súper cerrada con cosas y que es imposible dialogar nada ¿sabes? que si piensan contrario a ti es como no se sientan a dialogar es como que ya levanta la voz enseguida pierde la manera la forma pero eso se trabaja también eso se trabaja desde tu perspectiva quiero decir la gente al final tío la puedes no digo manipular pero la puedes un poco manejar es decir hasta una persona que está tensa que está enfadada que estás hablando de un tema que le llega muy adentro y lo está viviendo mucho con lo contrario sí con el exacto ¿sabes? hay gente por ejemplo a mí me gusta cuando alguien me dice bueno o me dice porque no se suele decir mucho esto o yo me doy cuenta de que su tendencia es más bien de ultraderecha ¿vale? que a veces esa gente ya va un poco como con el escudo porque ya saben que le vas a decir que eres un facha que si no se quiere no se cuanto no ya va con el escudo si él tiene un escudo y yo le doy hostias al escudo eso es lo que vamos a conseguir dos tontos uno con un escudo y el otro dándole hostias al escudo más absurdo no puede y yo lo que pretendo en realidad es un acercamiento no sé una solución a un conflicto determinado pues relajándome no juzgándole de entrada ¿sabes? no tratándole como no es que vosotros ¿sabes? o sea tío tú eres una persona que piensa así ok estás en las antípodas de lo que pienso yo pero lo que no vamos a hacer ni tú ni yo es coger un rifle y echarnos a las montañas y hacer una guerra civil eso está claro que no eso no lo quiere nadie vamos digo yo excepto cuatro o cinco militares iluminados y y gente descarriada en general me imagino que la gente prefiere seguir teniendo una vida en la que vas a un trabajo pero luego te vas a tomar una caña mi vida ahora he parecido a la Isabel Ayuso tío mi madre Mike Ayuso tenemos Ayuso vivir a la marigleña hacer lo que te dé la gana y luego poder tomarte y luego tomarte una caña sí pero no te recuerdo lo que quería decir pero espera volviendo a ese tema hombre es que usted tiene mucho chicha no nos damos cuenta de que ese tipo de comentarios al final los tiene tanto la izquierda como la derecha no podemos decir que es que lo dijo Ayuso eso mismo te lo dice la izquierda y es fruto del capitalismo loco que vivimos del trabaja y luego a tomar una cañita que así tu vida es mejor es como tú pero tú trabajas si es que te lo acabo la prueba está en que yo mismo te lo estoy diciendo pero yo no quería enfocarlo también te voy a decir en ese plan quería hacer la coña pero no yo lo que quería decir es que yo quiero tener una vida tranquila salir a la calle sin que me caiga una bomba voy un poco más allá que veis a ver Ayuso voy un poco más de significado a ti te da igual encontrarte con tu ex a ti lo que no te importa es que yo no quiero hacer una bomba en tu cabeza mira yo prefiero tener que encontrar a mi ex en la puerta de la caitecita de los bonitas que tío tú imagínate que a mí mi abuela me ha contado cosas muy chungas yo no lo he vivido y he visto muchas pelis pero a mí mi abuela me ha contado cosas horribles y siempre una frase muy recurrente de mi abuela que a mí me encanta sentarme con ella y una frase muy recurrente es ojalá no tengáis que vivir eso pero lo dice con una plomo tío con una claro yo cuando veo a la gente no porque hay que tal no sé qué hostia tío tranqui nen porque joder claro a mí también me cabrean muchas cosas a mí no soy un ser humano pero tío me parece la crispación es que me da miedo me da miedo que a mí tú mañana me das un rifle me pones un rifle en las manos y a lo mejor lo primero que se me ocurre es volarme la cabeza antes que tener que ponerme a disparar a la peña imagínate ya sé que me estoy poniendo un poco en el extremo pero la crispación a nivel es al nivel que hay sí o sea no estoy como el 36 porque somos gente que valoramos de alguna forma lo que valoramos es la tranquilidad el estar tranquilo llegar a tu casa sentarte escuchar música tocar la guitarra vivir con tus colegas en armonía como quien dice y ya está y cuanto menos conflicto mejor pero claro no sé yo pienso yo pienso más con menos como tú que no creo que nadie no quiera esa vida como una vida ideal es como una vida ideal ¿qué prefieres? que te caigan boomas y la gente que prefiere lo otro cuidado con esa gente esa gente que hace gente gente por decirles algo ¿no? porque ya sabes peña no sé peña como muy ya no a nivel de ejército y tal sino a nivel que de repente salen fotos peña con rifles y apuntando pero eso lo veremos que el odio engendra más odio si lo vemos en en Palestina e Israel el conflicto que hay pero la propia población es que ya no es el ejército son los políticos los propios israelíes odian a los palestinos y los palestinos odian a los israelíes es algo que está enraizado que está ahí y que ha surgido del odio cuanto más el odio alimenta al odio continuamente y acaba en eso acaba en bombas unos contra otros a bombazos claro sí, sí bueno a ver en ese caso concreto es complejo que de hecho eso es tema guapo para hablarlo también si se puede otro día entero sí, sí claro pero sí pero sí que es verdad en definitiva que obviamente la violencia genera violencia así es fácil y ya está y una vez has entrado en la rueda las dos partes siempre podrán justificar su violencia con la violencia del otro entonces es un ejercicio de que uno de los dos diga bueno pues yo ya no tengo violencia ¿no? sí es una rueda infinita y el problema es que no se sale fácil de eso cuando a veces entra ahí no se sale fácil claro es que claro esa es nuestra vida esa es nuestra lucha diaria salir de cosas que aún dándote cuenta te darse cuenta siempre es la primera el primer paso digamos aún dándote cuenta eso no es ninguna solución es siempre solo el primer paso luego es muy complejo es que el ejemplo más absurdo es fumar y dejar de fumar bueno o sea a estas alturas de la vida yo creo que la mayoría de gente sabe que fumar te te aumenta las posibilidades de morir de una manera desagradable y antes de lo que te tocaba es caro y ya no solo de morir tú sino que provocas incluso a la gente pero es una dinámica son dinámicas son cosas ruedas de hámster en las que entramos y hostia difícil salir de ahí tío se ha quedado profunda la charla nos ha quedado sí tío nos ha quedado pues nada ahora sí que ya ya llevamos 57 minutos así que nos toca ya despedirnos ya hasta la hasta la próxima temporada ya sabes que pero vamos que esto ya sabes que podemos estar aquí días enteros sabes como claro claro por eso te digo que además podría salir yo siempre estoy como muy nervioso luego ya me voy soltando y demás ¿sabes? y al final siempre está un copazo pero vamos que al final pues eso pues somos dos amigos opinando ¿no? que nuestras opiniones tampoco van a ir a ningún lugar si alguien no está de acuerdo pues nada que lo ponga ahí solo faltaba ya que vamos a hacer pero vamos que somos dos personas charlando sin más o sea sin más y ya sabes yo tío te tengo que agradecer que hayas vuelto a hacer la temporada 2 y tal porque las otras las he visto todas no todas enteras pero muchas enteras y tío hubo algunas muy potentes molaron mucho todas fueron muy agradables me acompañaron en ratos agradables pero hubo un par o tres tío que de verdad que me hicieron pensar tío y bueno ya que me hayas llamado súper agradecido pues eso es lo que lo que buscamos al final si hacemos pensar un rato a alguien en cosas que le puedan interesar pues bueno así que muchas gracias por aceptar el guante de esta segunda vez y nada que ya ya vendrán muchas más ya sabes que esto sí, sí no tienes guantes para cansarme Oscar no hay guantes para tanto aguante pues nada gracias tío muchísimas gracias un abrazo muy grande ojalá no lo podamos dar pronto en persona espero yo que cuando nos veamos ya los abrazos sean algo naturalizado de nuevo sí tío ojalá que sí y nada y gracias a todos a todos y todas las que nos han estado viendo y nada pues que que esto lo voy a reconvertir van a ser tarde de tutopía porque en realidad todavía hace sol claro porque anoche ya no nos pega mucho pero bueno que que todo de cambiar la tarde de tutopía tío está guapa tarde de tutopía así que nada bueno pues lo dicho que un abrazo un abrazo muy grande compañero nos vemos prontito estamos hablando y muchas gracias por todo venga cuídense chao chao chao